...información a esta hora de la mañana para mostrarles lo que sucedía anoche en el barrio Cotas... ...donde se registró este accidente con uno de los postes de alumbrado público... ...hubo una explosión y uno de los trabajadores de CRE que llegó al lugar para solucionar el problema... ...recibió una descarga eléctrica. Están trabajando los de CRE. Más antes había un corte y vinieron posteriormente a la solución. Como están viendo, estaba ardió y el señor vino hasta aquí, parece ardiendo, le quitaron el equipo. Y posteriormente lo llevaron al señor. No me he fijado porque yo también he tardado en salir de mi casa.